Gracias, presidenta. Desde la declaración del Parque Regional de Gredos han pasado 20 años, cinco legislaturas, y en cada legislatura ha habido un compromiso incumplido de elaborar el plan rector de uso y gestión y el programa de mejoras. Señor consejero, ¿qué valoración hace la situación del Parque Regional de Sierra de Gredos? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. La valoración general es de un espacio natural en buen estado de conservación y en el que la Junta de Castellano ha invertido importantes recursos públicos de más de 40 millones de euros. Para un turno de réplica, la señora Rosado Diago tiene la palabra. El Parque Regional de la Sierra de Gredos se extiende por un amplio territorio, que son 86.236 hectáreas, distribuidas en 28 términos municipales de la provincia de Ávila. Es un parque incomparable, con una belleza enorme, con un macizo montañoso, emblema del sistema central, un lugar que incluso el escritor y filósofo Miguel Dunamuno definió como el techo de Castilla y corazón pétreo de España. Las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley 3 barra 1996 de 20 de junio de la declaración del Parque Regional de Sierra de Gredos. De acuerdo con el artículo 73 del decreto 36 barra 1995 de 23 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Gredos, el desarrollo del PRON se estructura de acuerdo con lo establecido en la Ley 8 barra 1991 de Espacios Naturales a través de dos planes básicos, que son el Plan Rector de Uso y Gestión y el Programa de Mejoras. El plan, y lo dice la ley, y veinte años después está sin implementar este plan. El Plan Rector debe ser elaborado por los órganos gestores del parque, con la participación de las entidades locales afectadas, con la Junta Rectora y posteriormente aprobado por la Junta de Castilla y León. El Plan Rector desarrolla programas de conservación y restauración, de uso público, de administración y gestión y de investigación y seguimiento ambiental. Todo esto ahora mismo en una especie de vacío legal. Dentro del contenido mínimo del PRON debe de haber una relación de ayudas técnicas y económicas destinadas de forma específica a compensar las limitaciones que se deriven de las medidas de protección y conservación. Y es aquí donde queremos hacer especial incisión, es a compensar unas ayudas técnicas que debería de haber y que ahora mismo no hay, a pesar de los 40 millones de euros que dicen que han invertido. En los 28 municipios existe ahora mismo un malestar generalizado y muchos de ellos ya están preguntando cómo salir del parque. Incluso ahora mismo no hay ninguna compensación a cambio para los que viven allí y así es como se sienten. En la zona sur ahora mismo hay sobrepoblación de corzos que están acabando en muchos casos con la agricultura y el relevo generacional y poner medidas como vallas implica grandes desembolsos solo por pertenecer al parque. También hay problemas con los fitosanitarios, con las subvenciones para limpieza de montes, con las quemas controladas. Incluso están viendo falta de transparencia en los ingresos del parque. Esto tiene una solución y está, consejero, ahora mismo en sus manos, en su legislatura. Comprometase aquí y ahora a que impulsen el plan ya. Este plan lo necesita el Parque Regional de Gredos y es un plan que está en la ley. Y usted, como consejero y como juez, lo sabe. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Le agradezco su exposición de un tema que realmente no es sencillo y no es fácil porque después del año 91 ha habido numerosas modificaciones legislativas. Mire, no la culpo porque no es nada fácil. Hay una ley muy importante que es la Ley de Patrimonio Natural 4.2015 de la Comunidad de Castilla y León que establece primero una categoría general que es la Red de Áreas Naturales Protegidas, que es la cúspide de un triángulo donde dependen tres redes. La Red Natura 2000, la Red de Espacios Protegidos y la Red de Zonas de Interés Especial. Quitando esto último porque ahí se engloban árboles especiales, humedales catalogados, montos de actividad pública que tienen menos trascendencia. Las otras dos redes son, digamos, las estructuras básicas de espacios naturales de interés para la comunidad. La estrategia de la consejería ha sido hacer una ordenación ordenada, valga la redundancia, de la estructura normativa. Empezando primero por fijar esas normas y la metodología y luego ya los valores y la planificación de la gestión. Y luego explicaré por qué hago este orden. El parque regional fue declarado en el año 96, previo el plan de ordenación de recursos naturales, un documento importante porque tiene muchísimos datos sobre conservación, planificación y uso público. Y las autoridades de Castilla y León en el año 98, dado los valores enormes que tenía este parque regional de Sierra de Redos, trataron de meterlo no solo en la red de espacios naturales donde está, sino en la red Natura 2000. Y ahí se promovió entre la Unión Europea la declaración de zonas, de lugares de importancia comunitaria, LICS, y de zonas de especial protección de las aves, CEPA, que efectivamente en 2006 aceptó la Unión Europea. Esto motivó un trabajo intenso durante estos años que ha culminado, estos dos últimos años con un trabajo todavía más intenso, donde se han dictado en el año 2015 tres tipos de instrumentos. Primero, el plan director para la gestión y la implantación de la red Natura 2000 por medio de un acuerdo de la Junta de Castilla y León. Luego, un decreto donde se declararon esas zonas LICS que pasaron a ser zonas CECS, zonas de especial conservación, LICS pasan a ser CECS, y las zonas de especial protección de las aves en Castilla y León. En total, 120 zonas CECS y 70 zonas CEPA. Una de ellas era la de Sierra de Gredos, tanto CEC como CEPA. Y a partir de ahí, se dictó una orden de esa planificación básica de los valores y de los espacios naturales. En total, 177 planes básicos de espacios y 259 valores, donde estaban los de la Sierra de Gredos. Por tanto, un trabajo ingente que nos ha llevado a establecer el ámbito normativo y de metodología. Y donde ahora estamos trabajando en el plan director de la red de espacios naturales protegidos de Castilla y León. Un documento trascendental que, repito, está en la cúspide de toda la protección. Y luego vendrá la modificación de los PORN, de los planes de ordenación de recursos naturales que tiene este parque. Y luego vendrá la redacción del PRUG, que vamos a comenzar en esta legislatura. Pero fíjese usted qué decalaje encascada de normas metodológicas, normativas y de conservación que hemos tenido que ordenar para hacer las cosas adecuadamente. Y, mientras tanto, estamos actuando en el parque desde siempre. Estamos actuando en conservación, en uso público, en busca de los objetivos y, por lo tanto, invirtiendo, como digo, no solo en todos estos valores, más de 27 millones, sino en ayuda a los municipios, más de 12 millones. Y estoy de acuerdo en que tienen inquietud porque se suprimieron las ayudas CIS de zonas de influencia socioeconómica del año 19. Acabo, señora presidenta. Y las vamos a recuperar en el próximo presupuesto que ya ha sido anunciado los alcaldes. Por lo tanto, seguiremos trabajando en ese PRUG que usted anuncia y que nosotros lo haremos. Trataremos de terminar esta legislatura, pero vamos a trabajar en la legislatura por este espacional que es un orgullo, desde luego, para todo Castillo.